Desde este jueves está en funcionamiento en Puerto Montt la aplicación de servicios de delivery Uber Eats, el que llega a la capital regional con la experiencia de dos años de funcionamiento en la zona de la región metropolitana, destacando por sobre otras del mismo tipo. La gerenta de comunicaciones de Uber, Verónica Jadwe, explicó que la nueva app llega a la capital regional con más de 70 restaurantes de diferentes tipos asociados, ofreciendo miles de productos a los consumidores del sur. Estamos muy contentos de llegar a Puerto Montt, Puerto Montt es nuestra décima ciudad acá en Chile a la que estamos llegando. Uber Eats es, así como todos conocemos Uber, la aplicación para pedir viajes. Esta es una aplicación que te permite pedir tu comida favorita para que llegue a tu casa, a tu trabajo, a la plaza, donde sea que estés y vivir una nueva experiencia en torno a la comida. Así que estamos muy contentos de llegar acá, Puerto Montt tiene más de 70 restaurantes asociados, la gran mayoría de ellos son restaurantes locales, así que los invitamos a todos a probarlo. Pese a que la tendencia en los sistemas de delivery apunta hacia las hamburguesas, el sushi y las pizzas, Uber Eats ofrecerá en Puerto Montt varios restaurantes con productos típicos para pasar más allá de un típico combo con papas fritas. Es una nueva experiencia en torno a la comida porque lo que te permite esto es pedir tu pedido, personalizarlo, o sea, si quieres agregar o sacar un ingrediente, si eres alérgico a algo, etc. Y además hacer un seguimiento en vivo de dónde viene el socio repartidor. Entonces puedes ver cuánto se va a demorar y en qué minuto exacto va a llegar a tu puerta. Hemos tenido una súper buena recepción de los restaurantes acá locales en Puerto Montt. Tenemos más de 70 ya asociados, pequeños, medianos, grandes, pero la invitación a los restaurantes que no nos conocían y que desde hoy nos están conociendo y si quieren sumar, es que vayan a www.ubereats.com y vayan a la sección que dice restaurantes y me quiero asociar y se inscriban y un equipo nuestro los va a llamar rápidamente. ¿Por qué esto es importante para los restaurantes? Porque esta plataforma tecnológica lo que les permite es acceder a nuevos clientes y aumentar sus ventas. Así que los invitamos a aprovechar esta oportunidad. Además, ya se inició el proceso de captación de socios repartidores, quienes estarán identificados con un llamativo color verde limón, al igual que esperan captar nuevos restaurantes que quieran ser parte de esta aventura. Y lo que pasa con la llegada de Uber Eats es que empezamos a tener esta nueva experiencia en torno al delivery y a la comida, sea tu casa, trabajo, etc. Y en Santiago ya estamos hace más de dos años. En todo Chile tenemos más de 3.000 restaurantes asociados, 44 tipos de comida distintos y sin ninguna duda los preferidos de los chilenos son hamburguesas, sushi, pizza, en ese orden. Así que veremos cómo se comportan acá los puertomontinos para ver cuáles van a ser sus preferencias. Con la llegada de la plataforma a Puerto Montt, los nuevos usuarios que descarguen la app desde sus diferentes plataformas podrán acceder al código PIDEPUERTOMONT, obteniendo 4.000 pesos de descuento, iniciando así la experiencia Uber Eats en la capital de la región de Los Lagos.